Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este vídeo. Hoy vengo a contaros un poquito cosas sobre el canal, ¿vale? He retirado el croma, veis el micro por aquí, vengo a hablaros, ¿no? Me he preparado un poco el set para hablar. Así que, bueno, espero ser breve, pero ya me conocéis y se me va muchísimo la olla. Igual un vídeo de dos minutos se me puede ir a quince. Intentaré de verdad ser breve. Vamos allá, vamos a ver. Lo primero es que nos he tratado de un mensaje súper importante, ¿vale? Yo sé que cuando pongo estos vídeos a lo mejor hay gente que se piensa, ¿se lo va a dejar? No, 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 no. Es un poquito explicaros cómo estoy haciendo las cosas, dónde me podéis encontrar con respecto a mis canales, ¿no? Sabéis que emito en Twitch, emitía en YouTube y ahora sobre todo, sobre todo emito en Twitch, ¿vale? Entonces, yo quería contaros que debido a eso, precisamente, a que estoy emitiendo un montón en Twitch si queréis ver directos de PES, directos de Battleground, de lo que sea que juegue, lo estoy subiendo allí. En el canal estoy subiendo sobre todo, pues, resúmenes, Val Opening, la serie nueva de Descubriendo Juegos que va a salir hoy o mañana, sale Pillars of Eternity 2, o mejor dicho Pillars of Eternity 2, vamos a decirlo todo en inglés. Entonces, yo creo que merece la pena que sepáis que, bueno, el canal de YouTube se queda un poco también para, bueno, pues para subir vídeos, para subir resúmenes, para subir cosas curiosas, montajes. Y Twitch lo dejo más para hacer directos. Renta muchísimo más poder hacer un directo de 2 horas, 3 horas en Twitch que hacerlo en YouTube. No sé por qué a la gente de YouTube, cuando le pones un, por lo menos a mí me da sensación, cuando le pones un directo de 2 horas, pues no aguanta tanto y luego, sobre todo, no lo ven. En Twitch eso, bueno, aguantan un montón y luego si lo ven o no, pues da igual, ¿no? Porque estos followers, pues casi todos, pues lo han visto en el momento. Bueno, allí somos... A ver, lo tengo por aquí. Ahora supongo que volveré a poner el croma y os sacaré un par de cosillas del canal y si no, pues os lo explico por aquí y ya está. Somos 142 en Twitch, así que ya sabéis, podéis seguirme allí también. ¿El canal que tenéis que buscar? Es Liner. Lo tenéis en la descripción. Tenéis todas las redes sociales que merece la pena saber de mí. Las tenéis en la descripción de este vídeo, por ejemplo. O de cualquier otro vídeo, lo tenéis también, o sea, si luego os ponéis a ver más vídeos y tal. En esas descripciones, normalmente, sobre todo en los más nuevos, tenéis todas las redes sociales actuales. Discord, Twitch, Twitter, arroba Sliner en Twitter. La verdad es que soy muy fácil de localizar, tanto en Steam o donde sea, en PlayStation 4, Sliner. Sliner, siempre Sliner, ese soy yo. En fin, yo creo que no se me olvida nada. Creo que el mensaje es bastante claro. Simplemente es eso, deciros que aquí tenéis las listas de montajes de GTA V, de batallitas en Battlefield 4, 5, en Battlefield 5 no, Battlefield 1. Battlefield 5 estarán, estarán. La serie nueva de Descubriendo Juegos, que es muy interesante, pues para ir conociendo juegos. Y si te gustan, pues los puedes pillar en A o en B, eso ya es cosa tuya. Pero bueno, está ahí. Dentro de poco también tendremos serie de Hunt Shutdown. Tengo que hacer memoria para decir el nombre del título porque es mejor de nunca. Pero bueno, básicamente es eso. Así que espero que sigáis apoyando el canal. Que deciros que el canal de YouTube no lo estoy dejando de lado, sino que cambia un poco el formato de hacer las cosas aquí. Porque considero que es mejor. Considero que es mejor hacer un directo en una plataforma que en un directo en dos plataformas o en tres plataformas. No tiene sentido. O por lo menos yo pienso que no tiene sentido. Así que lo estoy haciendo así desde hace un tiempo y me va bien. Me va bastante bien. Sobre todo ahora que puedo empezar a subir vídeos en YouTube también. Y YouTube está un poco en canales, está reactivando. Empezamos a moverlo. Así que para todos aquellos que le habéis dado a suscribirse a mi canal de YouTube. Tanto a los que os habéis equivocado y le habéis dado y estáis viendo este vídeo. Y estáis pensando ¿Quién es este? Si yo no recuerdo haberme suscrito. Como para los que le habéis dado a posta y estáis pensando exactamente lo mismo. ¿Quién es este? ¿Por qué me he suscrito? Es una variante. Más o menos es lo mismo. Pues que sepáis que esto es un buen canal. Un canal muy sano. Que tiene muchas historias de entretenimiento, de juegos, de gameplay y de todo. Y que va a seguir teniéndolo. Así que bueno. Podéis, podéis, si queréis quedaros, activar las notificaciones. Ojo porque si no luego no os enteráis que suele pasar. Y sobre todo quería deciros ya para terminar. ¿Vale? A todos, a todos los que veáis este vídeo que os interese en mi canal. Que os guste, que os entretenga. Pues que apoyéis, por favor, por favor, os lo pido. La serie de Descubriendo Juegos. Porque, bueno, es algo en lo que estoy trabajando. Algo que va a ayudar a hacer crecer a mi canal. Y a mí como persona. Dentro de YouTube. Porque, claro, son... Imaginaros, los publishers me envían las case para que yo haga, pues... Wild throws, let's play, montajes... Lo que yo quiera, ¿no? Una preview, una review. Lo que sea. Lo que en el momento, pues, me apetezca. Según vea el juego. Normalmente estoy haciendo, pues, eso. Las primeras... Los primeros minutos de cada juego para mostrar cómo son. Me parece interesante. Y, claro, están depositando confianza en mí. Y yo necesito que vosotros... Me deis ese plus, ¿no? Que vean que, bueno, que yo subo. Y que tengo un canal con casi 6.000 suscriptores. Y que, joder, estáis ahí. Y que le dais caña. Y que, aunque sea para pasaros, mirar el juego. Darle un like y un comentario. Venga, llevamos 7 minutos. Creo que ya es bastante. Creo que aquí paro, ¿vale? Aquí voy a parar. Más o menos el mensaje queda bastante claro. Necesito vuestro apoyo, siempre. Pero, bueno... Yo, de vez en cuando, os lo quiero recordar. Para que sepáis que os tengo en cuenta. Y que, joder, que os necesito. Coño, que os necesito. Si no, que mierda soy en YouTube. Aquí no soy nadie haciendo vídeos. Si no me veis. ¡Hala, venga! Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, gameplay o lo que sea. Cuidaros.